Todo el mundo identifica fácilmente que los enfermeros realizamos curas, administramos medicación, etc., controlamos signos y síntomas, pero luego hay una muy importante parte de nuestra labor que tiene que ver más con aspectos emocionales, con el cuidado del confort, de la intimidad, con el manejo del dolor, con cosas que son más intangibles. Entonces, nuestra investigación en estos años ha ido por esta línea, haciendo estudios para observar esto en el trabajo cotidiano de los enfermeros y tratar de identificar una serie de cuidados que pertenecen a esta dimensión. Es una de las investigaciones que se ha presentado en el primer Congreso Nacional de Enfermería Médico-Quirúrgica celebrado en Valencia. Una producción científica que va en aumento, aunque todavía quedan cosas por hacer. El número de doctores y doctoras cada vez es más abundante, pero no solo a ese nivel tan elevado, sino que los trabajos fin de grado ya dejan muy claro cómo las nuevas generaciones de enfermeros y enfermeras van caminando de una manera adecuada en ese camino. Todo eso se va a traducir en producción científica y en producción científica de alto nivel y en evidencias. Evidencias que al final, y esta será la meta máxima, se implanten en los cuidados diarios. Sin embargo, para el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia todavía existen muchas trabas por superar para que Enfermería investigue. Trabas financieras, trabas de permisos, trabas de comprensión. Entonces resulta bastante complicado. Este tipo de congresos lo que facilita es precisamente esa intercomunicación necesaria entre profesionales de distintos ámbitos para buscar o unificar criterios que permitan que esa investigación sea una realidad. Investigaciones y planteamientos como el que se lleva a cabo en Asturias desde 2014. Un proyecto liderado por Enfermería. Por un lado es de producir información epidemiológica acerca de cuál es la situación de salud en los diferentes territorios de Asturias y por otro lado apoyar el trabajo que se está liderando especialmente desde el ámbito de atención primaria de diferentes experiencias de trabajo intersectorial a nivel local que lo que tratan de hacer es conectar los recursos con los que cuentan en ese ámbito local con los diferentes problemas de salud que van identificando en cada municipio. Producción científica que sin duda surge de la necesidad de mejorar la atención y el cuidado a la ciudadanía. En gran parte de las ocasiones es aplicar la creatividad al cuidado. La enfermería enfrenta cotidianamente tal variedad de situaciones, situaciones son irrepetibles, que una enfermera solamente sale del paso si activa sus neuronas creativas. Pero toda investigación requiere ser divulgada. La Fundación Index posee la base de datos de enfermería más importante en el ámbito iberoamericano. Hay un crecimiento exponencial del conocimiento, que desde la Fundación Index obviamente lo estamos registrando año a año, y vemos que el comportamiento es bastante normal, como cualquier otra área de conocimiento. Como las comunicaciones y pósters presentados en este primer Congreso Científico de Enfermería Médico-Quirúrgica.